Lo tome cariño, para el taller Juárez Ay cabrón Muy en especial para Junior Señor por favor Me vengo a entregar a ti Totalmente y por amor Quiero ver tus lindos ojos Quiero ver tus labios rojos Quiero verlos pero frente a mi Me vengo a entregar a ti Y a nada diré que no Todo lo que tú me pidas Todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer mi amor Todo lo que tú me pidas Voy a entregar Lo que yo siento dentro y fuera de mí Todo, 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 todo Todo lo que yo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú mi amor Y ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú Junior Chava ¡Me amo! ¡Me amo! Pero te voy a entregar Pero te voy a dar tanto amor El que he guardado dentro Y ahora te voy a entregar Y ahora te voy a entregar ¡Me amo!